Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de las propiedades de la ruda. La ruda es una planta que huele muy mal, que crece de manera silvestre en terrenos arenosos. Esta la ha rescatado de un camino al borde del camino, que estaba a punto de morir por la sequía y porque tenía muy poca tierra. Y bueno, vamos a ver cómo es la planta. La ruda tiene estas raíces, con una profundidad así se supone que es suficiente, aunque si tuviese el doble de profundidad sería mejor. Terreno ideal arenoso, le he puesto un terreno con mucho nitrógeno, pero por eso esta planta posiblemente se me esté muriendo ahora, no lo sé. En caso que se me muera, he sembrado una menta, que esta sí que es terreno de tierra negra, así como la que tengo aquí, entonces he sembrado esta menta para ver si una de las dos me va a agarrar. Y bueno, continuamos con la ruda. Tiene unas semillas que son estas. Estas son las frutos, más bien los frutos, porque las semillas están aquí dentro. Vamos a ver cuáles son las semillas. Vamos a intentar machacarlo. Está muy duro. Voy a probar con esta pinza. Bien, creo que aquí ya ha salido una semilla. Sí, ya las tenemos ahí las semillas. Bien, les dejo la pinza aquí para que se vea lo pequeñas que son. Son estas de aquí. Y aquí, esas son las semillas de ruda. Y normalmente caen y germinan por su propio ciclo natural cuando llueve y cuando son las condiciones idóneas en la naturaleza. Y si quieres sembrarlas en semillero, tienes que sembrarlas mejor antes de la lluvia, porque le gusta que esté nublado para que la semilla germine. Es una cosa que mucha gente no sabe. Las semillas le gusta un momento lluvioso para germinar, porque está nublado. Y esa semioscuridad, eso es lo que le propicia la germinación. Y aparte, el agua de lluvia tiene propiedades que activan las semillas. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy. La ruda, sus semillas, que son estas, como veis, pequeñitas. Ahí se ha desenfocado. A ver si consiguiera ponerla aquí en la luz. Ahí se ve. Ahí están las semillas. Se ven bien. Y la ruda, ya la habéis visto cómo es. Y bueno, y las propiedades de la ruda dicen que tiene muchas propiedades. Una de ellas es que es abortiva. Otra de ellas es que es buena para determinados problemas de la piel, pero en pequeñas cantidades. O sea que se puede utilizar para hacer jabones de ruda que benefician a la desaparición de los hongos en los dedos de los pies, o en la mano, o en las uñas. Jabón de ruda. Y si miran algún vídeo en internet de cómo se hace el jabón natural, lo pueden hacer añadiendo a esa mezcla unas hojitas secas de ruda. Vamos a ver. Añaden, hacen un montoncito de hojas, la secan y lo añaden luego al jabón. Y eso le va a, cuando se lo pasen por la mano, se jabone la mano y los pies, le va a proteger los pies, porque ese aroma es el que no le gusta. Bueno, es un olor fuerte, hay gente que le gusta. A mí ese olor no me gusta. Ese tampoco le gusta a ningún hongo. Y bueno, un saludo y nos vemos a la próxima.